Muy buenas, primero que todo un moñeo que siempre nos decís, no habláis de Lana del Rey, cariño, yo no me puedo inventar noticias de Lana del Rey, si no surge nada no puedo dar una noticia así, porque sí, estamos esperando informaciones de su tercer trabajo discográfico, Honeymoon, que se lanza el próximo mes de agosto, pero todavía no tenemos un día exacto, ni tracklist, ni nada de nada, lo que ahora sí se nos ha desvelado su nuevo tema, titulado Life is Beautiful, que forma parte de la banda sonora de la película The Age of Andien, que se estrena dentro de dos días, el 24 de abril podremos ver la película y por lo tanto seguramente Lana del Rey suba el audio de la canción a su YouTube oficial, la verdad que a la vez que escucho una banda sonora de Lana del Rey, ya he participado en muchas, desde que ha surgido como artista, y creo que ha sido creada Lana del Rey para esto, la verdad que es que me encanta, en unas películas cuando suena la voz de Lana del Rey, me encanta, así que creo que se debería dedicar bastante a hacer bandas sonoras, porque creo que hace que suba el caché de la película en la que participe de una forma espectacular. También dicen que es muy probable que esta canción Life is Beautiful, de la que os voy a dejar un snippet aquí abajo junto al trailer de la película, estará incluida también en Honeymoon, que se lanza el próximo mes de agosto. Ya que estoy, pues de paso os voy a decir todos los datos que tenemos de Honeymoon. Se lanza en el mes de agosto, un productor nuevo que estará colaborando con Lana del Rey en el álbum es Mark Ronson, que ha recientemente lanzado un álbum con un dueto con Bruno Mas, que ha triunfado mogollón, de hecho ha roto récords en todas partes, así que la producción pinta a ser bastante buena. Que es algo que yo le eché en cara en Ultraviolence, que la producción no me pareció muy buena, de hecho es que es desastrosa. Si no fuera por la producción sería un gran álbum Ultraviolence para mí, pero la producción me parece bastante desastrosa. Obviamente va a haber influencias jazz en el disco y de momento tenemos dos títulos confirmados para este nuevo trabajo discográfico de Lana del Rey. Uno es Music to Watch Boys 2, que es una canción inédita, y después ella ha confirmado un cover de una canción de Nina Simone que se llama Don't Let Me Be Misunderstood. Os voy a dejar aquí abajo ese cover de, bueno, la canción original de Nina Simone y veremos qué hace Lana del Rey con ella. La verdad que tengo ganas de esta nueva era de Lana del Rey porque Ultraviolence es que me dejó, me dejó, o sea, a mí Lana del Rey me gustaba el primer disco, la reedición para Ice, me encantó. Pero es que es Ultraviolence, ay no puedo con Ultraviolence, lo siento mucho. Entonces, Lana, cariño, espero que nos traigas algo realmente apoteoso y con este tercer trabajo discográfico estaré esperándolo ansioso para compartirlo aquí con todos vosotros. Así que aquí abajo, como siempre, os dejo todas las últimas noticias que hemos dado de Lana del Rey, así como en nuestras redes sociales para que seáis totalmente confirmados, no, informados. Informados y a la última hora, maravilloso universo de Poc News, me diréis que no es maravilloso. ¿Dónde si no te vas a enterar de todo, cretina? Es mejor que te lo cuenten a que lo leas, o no. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!